Haciendo trampa y no lo niego Miro el reflejo del espejo Utilizando brujería Negociando con los mortales Sleía hasta el show Ese cenizas por cenicero Y el dinero de la tumba Lo quiero todo pa' mí Se me tira Placa, placa, placa Se me tira Placa, placa, placa Se me tira Se me tira Placa, placa, placa Se me tira Placa, placa, placa Quiero correr diablo y no aparece Le di mi alma y no aparece Creo que esa parte del trato Aún está por resolver Se me rey No amanece, me he perdido Tantas veces, pero creo que está perdido Es lo que se me apetece Me encuentran en el barrio siempre con todos los panas Haciendo la sustancia que te seca la garganta Me ven tirando flavor porque su ala es con de llanta Me encuentran en el barrio tirando la placa a placa Saliendo del cementerio, tira placa a placa a placa Saliendo del cementerio, tira placa a placa a placa Placa a placa a placa a placa a placa Saliendo del cementerio, tira placa a placa a placa a placa Pueblo tranquilito, paseándome por la playa Soy el hardcore en persona, siempre apesto a marihuana No me falta la mari, ni me falla la placa Yo no quiero problemas, yo que va a sus hermanas No saben que estoy poseído Aunque me muera, seguiré haciéndoles un chingo de ruido Esos juegas no van a poder conmigo Se toparon un perro basado y los mando al retiro, wey Yo mi propia tumba, yo siempre he estado muerto Dejo mi placa en los miedos, los embotello y los abierto, motherfucker Ey, ey, 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 motherfucker ¡Aca! ¡Beki! ¡Beki! ¡Beki es la voz! ¡Esta es una folla de una mina! ¡Una materia prima!